Si les necesitamos 400 gramos de chocolate semi amargo o chocolate blanco, para el bizcochuelo que va a ser el relleno, necesitamos 3 huevos, 90 gramos de azúcar, 90 gramos de harina y esencia de vainilla a gusto. Para rellenarlo necesitamos dulce de leche, durazno o frutilla o alguna fruta de elección, crema chantilly y mermelada. Nada más. Nada más, Ecito, sería casera, casero, comencemos entonces. Ahora sí, Gris, necesito que vayas al microondas y me vayas derritiendo el chocolate. Es tu receta o es la mía, yo no te voy a pedir ayuda allá en el pollo. Por acá estoy haciendo el bizcochuelo que empecé a batir 3 huevos, a eso le voy a añadir azúcar en forma de lluvia, para que se vaya llegando al punto letra, que es el bizcochuelo clásico de la repostería, para que ustedes lo puedan hacer. A eso le vamos a añadir esencia de vainilla, esto nos va a ayudar a matar el sabor y el olor a huevo y obviamente aromatizar nuestro postre para que no quede obviamente con ese sabor que no queremos. Mientras tanto voy a ver el microondas y ya está derretido el chocolate, para empezar a hacer el molde. Que el molde, yo les voy a mostrar el molde enseguida nada más, que lo pueden conseguir en el mercado o en alguna tienda de repostería. Son moldes para chocolate, existen en muchos diseños, yo en este caso elegí el de zapato, puede ser el de zapato, puede ser el de tacón. Esto para alguna temática, no sé, para algún cumpleaños, mira te lo muestro ahí para que ustedes lo puedan ver. Son moldes acrílicos transparentes, que esto nos va a ayudar a que se vaya formando nuestro molde de chocolate o directamente puede ser cualquier otro tipo de molde para hacer bombones. Por acá voy a hacer, una vez derretido el chocolate, tiene que estar bien ligero el chocolate, el molde tenemos que desinfectarlo con alcohol porque el alcohol nos ayuda en los moldes para que el chocolate cuando lo desmoldemos quede brilloso. Entonces ya está. ¿Cómo hacemos para que quede brilloso? De limpiarlo con alcohol el molde, para que quede brilloso y obviamente que tener un buen chocolate puede ser chocolate cobertura, el que conseguimos en los supermercados o mercados. Lo que vamos a hacer es colocar una buena cantidad de chocolate. Uy, ese zapatito donde lo sacaste Alejandro, pregunta la gente. El molde lo puedes conseguir en las tiendas especializadas de repostería o directamente en el mercado. Hay miles de formas, hay mil moldes para que ustedes lo puedan hacer con alguna temática para el evento o el cumpleaños que ustedes quieran hacer. De quinceañera quedaría bien, ¿no? Claro, ayudame. El cosito, el taco. Puede ser de quinceañera para alguna temática, puede ser también para un matrimonio, como un centro de mesa, queda espectacular. Así que coloca chocolate dentro del molde y vas esparciéndolo porque tenemos que llegar a todas las esquinas. Lo voy a menear un poquito. Ya, y ahí vas llegando a todas las esquinas y hay que darle más o menos unas dos o tres capas de chocolate. Uf, uf, está caliente Alejandro el chocolate, ¿no? A ver, te ayudo, claro, porque acaba de salir el microondas. Ya, ya, ya. Ahí, ya, ya, ya. Uy, se me cayó la cuchara Alejandro. A ver, gala. Ya, el desastre estás haciendo. Ya, 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 a ver. ¿Crees que te ayude a bajar el chocolate? Ahí, ahí, ahí. ¿Todo? Sí, ahí, mirá. ¿Todo? Lo vas bajando, ahí nomás porque igual tenés que empezar a esparcir todo el chocolate. Ah, y hasta la punta nomás, ¿no? ¿El zapato? Sí, hasta ahí, hasta ahí. Tiene que llegar a todas las esquinas el chocolate. Mejor si lo vas limpiando por afuera el molde porque si no se va a solidificar el chocolate y va a ser difícil sacarlo. Estás dando con la boca, pues, con el trapito. Ahí, sácalo con el trapito. Cuidado que se empieza a derramárselo acá encima del chocolate. ¿Qué querés hacer? ¿No? ¿Cómo vas a empezar a comer y después vas a hacer? Estoy probando, pues, Alejandro. Quiero ver si está bueno tu chocolate. Obvio. Siempre, siempre está ahí. A ver. Ahí, ahí, mira. A ver, espérate que llegue a todos lados. Igual querés probar el zapato. Mira, Mario. ¿El taco? ¿Querés el taco o el zapato? No, ahorita ninguno. ¿Sabes qué le íbamos a hacer? Déjame concentrarme. No puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Después vamos a hacer de quién va a ser la talla del taco. Hay que probar de Grisel o de Cate. Mira, ya lo tengo, Alejandro. Ya está, ya está. Ya, me voy a callar para que se me concentra. Lo tengo, lo tengo. Ya está. No, pero fíjate que no ha llegado todavía a las orillas. Cuidado, cuidado. Oye, toma su tiempo, ¿no? No está fácil, como parece. Ya está, mira. Ya está, Alejandro. Ahora, el excedente que quedó adentro, vacíalo acá. Ya. Tienes que sacarlo. Ah, muy bien. Y así ahorramos chocolate también. Ahí, lo bajas, lo bajas todo. Y esto lo vamos a hacer unas dos capas más para que cuando nosotros lo desmoldamos nos quede perfecto. Porque si ahorita lo desmoldamos, esperamos que enfríe, lo desmoldamos, se va a empezar a deshacer. Porque tiene una capa bien fina de chocolate. Entonces, por acá, la segunda capa de chocolate. El viejo chulo, batí los huevos, puse azúcar, puse harina y esencia de vainilla. Esto lo puse en una bandeja. Ya. Puede ser rectangular, redonda la que ustedes tengan. Que no sea muy alta, para que sea más delgadita y fácil, fácil para empezar después a recortar y colocar. Porque esto nos va a servir que cuando nosotros empecemos a comer por dentro de nuestra bota o nuestro taco, nosotros podamos tener algo que masticar y no sea pura crema. Oye, bien, Ale, algo que no explicamos a la gente para que nos quede resistente nuestro zapatito. ¿Cuántas capas me recomiendas? ¿Una, dos, tres? Una, dos a tres capas. Ya. No más, porque si no se va a volver muy grueso y a la hora que vos vas a querer comer tu zapato o taco, Ya no, pues, ¿no? Se te va a caer hasta los dientes. Ya. Entonces, nuevamente unas dos, tres capas está ideal. Ahí le volvemos a colocar, sacamos el excedente y luego lo que vamos a hacer va a ser rellenar. El horno ya tiene que estar precalentado para el bizcochuelo. Damos unos 15 minutos para que salga. Igual tenemos un paso adelantado. Si querés, vamos ahí armándolo. A ver, ¿cómo se lea el armado, Alejandro? Aquí lo voy a dejar que se seque el zapatini. Eso, ahí lo dejamos enfriar. Mejor si lo dejas enfriar en la ladera o directamente en un ambiente frío para que ustedes lo puedan trabajar. Por acá yo ya tengo ya un taco por este lado. Tengo un bizcochuelo también por este lado, ya que yo le puse chispa de chocolate para que le dé otro sabor. Vos elegí, pues, ¿no, Alejandro? Claro, ahí ya vas viendo, digamos, qué sabor querés tu bizcochuelo. Puedes colocar galleta triturada, un peque, puede ser un bizcochuelo, crema. Tengo pasos adelantados por acá. Hasta un juguete le puedes poner hoy. No sé si juguete, porque, viste, como quiero que sea todo comestible, entonces hay que tener cuidado. No, en caso, pues, para sorprender a un niño, ¿no? Claro, puede ser para una sorpresa, así como los huevos de pascua, viste, que adentro tiene sorpresa. Un anillo de compromiso, Alejandro. Ya tenés chile ideando usted, vos cómo vas a pedir matrimonio. No, porque más está chichi, creo, más para casarse, más cerca para casarse está chichi. Mira, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. ¿Cuál querés trabajar? ¿Querés el zapato o el taco? Creo que está más para, para mí, lo más fácil, el zapatito. Ya, el zapato. Entonces le vamos a colocar. Pero estoy más apto para eso, para el zapatito. Lo que vamos a colocar va a ser una capa de dulce de leche. Puede ser repostero o el clásico, el que tenga en casa. Igual es para empezar a comer dentro del zapato. Porque se ve más complicado el taco. Claro, ahí vas colocándole entonces por ese lado. Ya. Y lo que vamos a colocar va a ser bizcochuelo. ¿Todo, Alejandro? No, no, no. Una capa, porque va a ser diferentes capas. Primero vamos a colocar dulce de leche, una capa de bizcochuelo, luego otra capa de crema chantilly imprevidamente batida, que es la crema de leche fría batida a punto chantilly. Y luego vamos a poner frutas. Mira, lo llené, Alejandro. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Igual no lo llené porque si no va a ser incomible. Viste que el dulce de leche es súper dulce. No, nunca es suficiente, Alejandro. Vaya, vos tranqui, tranqui. Igual te vas a llevar ahí para sorprender. Viste, te la podés llevar a Dani igual, Paco. ¿A Dani Vera? ¿Quiere a Dani Vera? No, no, no. Dani, tu esposa. Ah. Porque viste que está embarazada. Por ahí tiene deseo de chocolate. Le llevas esto. Especificado. Yo tengo varias Dani. Tantas Danis en tu vida también. Claro. Acá tengo una, en casa tengo otra, en la familia tengo otra. Varias, Daniela. Se puso en moda, me parece, un tiempo, ¿no? Sí, creo que sí. ¿El nombre? Igual, Daniela, y harto Alejandro. Alejandro, ahí. Sí, hay harto Alejandro que conozco igual. Mira, por acá vamos a colocar crema chantilly como parte de decoración. Después del bizcochuelo, colócale el bizcochuelo. Ah, ya. Aquí. Ok, lo deshago, ¿no? Sí, para que entre súper fácil o podés cortarlo directamente como ustedes quieran. Oye, ¿qué te parece el poñito que vamos a hacer más adelante? ¿Lo tenés feo o no? Mira, ya probé ya el de paso adelantado y sí, estaba rico. ¿Está bueno? Sí, le tengo feo. ¿Cuánto pagarías por ese pedazo de pollo? Mira, por un cuarto de pollo así con papas y el pollo nomás, porque viste que no tiene arroz ni ensalada, no hay otra guarnición. Con él unos 20 pesos, yo creo. Pero te comés un tres piernas, güey. Ese es el combo que tenemos, claro. Ah, el combo igual. Pero viene con caseosa igual. Es para las golosas. Si no se llena con dos, le damos la tercera pierna al pollo. Mira, ¿y ese cuánto está? Ese está en 15. ¿Es verdad? Es que tenemos que competir a los pollos de 10, pues. ¿15 bolivianos? Oye, eso es un saco dorniz, ¿no? Una ganga. Porque viste que dicen promoción 15 bolivianos y después cuando te dan las piernas son así. No es que hay muchas competencias desleadas, Alejandro. Pero por eso hay que ponerle nomás, ponerle onda a los precios. Yo por eso creo que Chichi está enojado, porque ustedes están perdiendo ahí ganancias, porque es muy barato. Y que trabajamos con Sofía, hombre. O sea, eso sí, sé que es de muy buena calidad. De muy buena calidad, pero mira, no sabía que era tan económico. Por nada, vamos a comprar más. ¿Viste? Mira, te voy a llenar la crema y vas ahí colocando crema. Y arriba le vamos a colocar fruta de cualquier estación o de la preferencia de ustedes. Puede ser durazno, puede ser frutillas. Igual esto ya es elección. Mientras que vamos terminando y Mario va terminando de decorar, pero de lo que hará más bonito, pues acá. Ay, mira. Decoralo, decoralo bonito. Así unas florcitas, ponéle. Y arriba le vamos a colocar fruta y ya queda espectacular para que ustedes sorprendan a su familia o en cualquier evento. El borde ya es a elección. Mira, le estoy haciendo la media. La media, colócale la media, la media. Ahí, y los detalles, puedes colocarle frutillas durazno, si querés, o más chocolate. Ahí está, mirá. Así que está perfecto. Le voy a hacer tipo unos puntitos, así, como la media del doctor. Ya, a ver, a ver, colócale. A ver, ¿querés chocolate? Ahí está el chocolate, ahí está el chocolate. Te ayudo con una manga, si querés. No, no, ¿sabés qué le voy a poner? Una cuchara. Una cuchara, ¿seguro? O no, o esta, ¿para qué la vamos a usar? No, igual es para comer. Es para que vayas comiendo con la cuchara. Entonces ahí, cuchara. Perfecto, entonces aquí ya está la receta terminada.